Estamos haciendo entrega ese título de bloquear por el cual ustedes tanto soñaban y que venían esperando hacia muchísimo tiempo Quiero darle gracias a Dios y a todos ustedes por este logro de estas escrituras que durante tanto tiempo las hemos estado esperando creo que es una bendición le agradecemos a usted y a todo ese cuerpo de trabajo que Dios les bendiga a todos y que Dios les guarde Y ya para que en este momento, señora Claudia ella deja de ser consejera de su mueble para convertirse en propietario del mismo Muchas bendiciones, señora Claudia Bueno, gracias, señor alcalde por su bonita labor Muy agradecida con usted Muchas gracias Buenos días, señor alcalde Dios le bendiga Muy agradecido con usted por este detalle por las escrituras para nuestra casa Lo animamos a seguir adelante con este proyecto y de seguro que Dios va a estar con usted Cuando trabajamos por la comunidad Dios siempre está de nuestro lado Dios lo bendiga y que Dios lo guarde siempre Si bien es cierto que estamos en un momento crítico por causa de la pandemia del COVID-19 nuestra administración continúa trabajando para cumplir con las metas propuestas en nuestro plan de desarrollo Por ello, vía correspondencia estamos haciendo llegar títulos de propiedad a familias residentes en barrios como Moras Occidente Ciudad Caribe 1 Ciudad Caribe 3 y Ciudad Caribe 4 Nuestro compromiso es entregar 20.000 títulos de propiedad a familias que durante más de 20, 30 años habían sido tenedores de su inmueble Los títulos representan alegría y confianza para los hogares de muchos soledeños Gracias por ver el video